Oye Chavi y su sonora Como extraño mi sabana hermosa metida en la cordillera Esperando que llegue la hora de regresar a mi tierra Y en el valle de Puberza me he metido La escarilla que me tiene tristecida Y en mi pecho florece una cumbia de la nostalgia Con una lágrima que se escapa Cumbia del alma, cumbia que madruga Sobre Puberza con insistencia y buscando acuadrar Me da, que tristeza que me da, me da Me da la lejanía Que tristeza que me da Y estar tan lejos de la tierra mía Que tristeza que me da Me da la lejanía Que tristeza que me da Y estar tan lejos de la tierra mía ¡Qué linda es la música de mi tierra, compay! ¡Repica los tambores de mi cumbia colombiana, hombre! ¡Para todos los sonideros de México y de la Unión Americana! Mi sabana se queda esperando que yo regrese algún día Y por dentro yo siento el llamado que me hace la tierra mía Y un amor que cada noche me desvela, que se ocupa del momento que me queda Y en mi pecho florece una cumbia de la nostalgia con una lágrima que se escapa Cumbia del alma, cumbia que malluga sobrepubreza con insistencia buscando a tu acá Me da la lejanía Que ya está lejos de la tierra mía ¡Yoba! ¡No salía colombiana, compay! ¡Yoba! 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 ¡Suscríbete al canal de Cumbiando el Mundo y activar las notificaciones! Subimos videos todos los días y recuerda que estamos cumbiando el mundo.